Bueno chicos, llega el veranito, nos apetece cuidarnos, cuidar la línea y cuidar también la salud. Entonces vamos a empezar a hacer ahora ya más cocina con fruta, verdura, todo más sano, más saludable, y fuera las grasas y todo lo malo. ¿Cuál va a ser nuestro aliado? Pues nuestro aliado va a ser la Nutribullet. La Nutribullet no es una batidora de vaso convencional y no es una licuadora convencional. Es un producto, yo diría que mejor. ¿Por qué es mejor? Porque lo que va a hacer es extraer el nutriente de la fruta y de la verdura. La Nutribullet va a extraer los nutrientes porque tiene un diseño especial con un motor especial que sobre todo lo que hace es que va a 25.000 revoluciones por minuto, que eso es un montón. Entonces al ir tan rápido lo que hace es que no corta o machaca los alimentos, lo que hace es que los pulveriza. Y al hacerlo polvo pues extrae las moléculas más pequeñitas que son los nutrientes, que es lo que en realidad necesita nuestro organismo de la fruta y de la verdura que consumimos. Entonces sobre todo esas revoluciones lo que lo hace es lo que lo hace diferente. Una batidora de vaso lo que va a hacer es que va a machacar la fruta, la verdura o lo que pongamos. Y sí que tiene de bueno que no va a quitar la fibra como hace la licuadora, que la licuadora extrae el líquido, los azúcares básicamente y nos deja la pulpa aparte. Que la pulpa es la fibra, que es nuestra querida amiga para estar en el baño lo menos tiempo sentado posible. Aquí vamos a tener todo, digamos que es un mix y además vamos a tener los nutrientes pues mucho más accesibles para que se pueda producir la absorción en nuestro organismo de la mayor cantidad posible. Y así estemos más nutridos. Cosas que tiene la Nutribullet que son una ventaja es sobre todo la fácil limpieza que tiene. Fijaos que aquí vemos el vaso, que este es el vaso más grande que lleva. Es tan fácil como abrirlo, desenroscamos y es esta pieza la que limpiamos. En las batidoras de vaso normalmente, normalmente no, siempre se saca el vaso entero y para limpiarlo tienes que meter ahí el estrofán, jota, que no sé. Esto es una gozada para limpiarlo, lo pones de gaúfio de mi porque sos un poquito y ya está. Y las licuadoras, bueno, quien tenga licuadora sabe que limpiarlo es lo peor que tiene una licuadora, yo creo. Entonces aquí eso nos lo quitamos, como ir a limpiarlo. Nos lleva en la caja este vaso más grande que servirá para cuando queramos hacer más cantidades. Si queremos menos cantidades, pues un vasito más pequeño. Cuando hacemos el batido, pues esto también es algo que es al revés que en las batidoras de vaso. Batidoras de vaso, que está la cuchilla y vamos ahí poniendo todo el producto. Aquí no, aquí iremos poniendo primero. Lo aconsejable o como dicen que lo hagamos es que primero pongamos las verduras, después pongamos la fruta si la hay. Luego lo que sea más duro, pues por ejemplo, bueno, frutas secas o semillas, que las semillas es algo muy interesante porque las va pulverizadas, como os he dicho, y vamos a tener los nutrientes. Si pones semillas en la batida de vaso, lo más seguro es que tengas las semillas enteras por ahí correteándote por la boca, es lo que pasa. Entonces aquí vamos a tener semillas pulverizadas con todos los nutrientes que aportan, ¿vale? Entonces al final siempre es lo más duro porque es lo que va a estar en contacto con la cuchilla. Cerraríamos, lo ponemos y otra cosa que es una ventaja de la Nutribullet es que es la velocidad. La Nutribullet en 30 segundos, como máximo un minuto, te va a hacer el batido, el smoothie, te lo va a hacer. En otros tipos de aparatos puede ser que necesites estar más tiempo, depende del producto que hayas puesto. Si acabamos y nos lo queremos llevar, pues nada, quitamos esto, que lo vamos a lavar súper fácil, como os he dicho. Podemos poner esta tapita, que es la tapita de transporte, digamos. Entonces aquí cuando abres, pues tienes para beber directamente de aquí, para hacer deporte, para irte a hacer ahí una maratón, una carrera por la montaña, pues te llevas esto y vas a estar nutriente de trato. Si te lo queréis tomar en casa, pues nada, le pones el accesorio de la cita y así te es mucho maravilloso. Póngate de aquí y tranquilamente te lo vas a tomar. Pues eso, Nutribullet es aconsejable porque nos nutrimos, porque es mucho más rápida que el resto de aparatos convencionales, que sirven para lo mismo y sobre todo también es facilidad de limpiar. Así que llega el veranito, hazte como quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!